Pues sí, hijo, la opción de su institución me parece muy libre y abierta. Oiga, pero ¿sí se podrá curar nuestro hijo? ¿Perdón? ¿Curar? ¿Acaso cree que su hijo está enfermo? No, señora. Lo único que queremos es que su hijo canalice sus habilidades. Tiene mucho potencial. ¿Podemos hablar con él a solas? Sí. Salimos. ¿Vienen a curarme? Te equivocas. Venimos a liberarte. Somos como tú. No, creo que sean como yo. No. Ahora, muéstranos lo tuyo. El mundo está lleno de humanos, todos diversos entre sí y escondidas entre nosotros, sin hacerse notar. Existen algunas que nos cuidan desde el anonimato. Ellas son las X-Men. Lo mejor de dos mundos en uno solo. ¿Cómo pesa esta madre? Y todavía tengo que ir al super a comprar mis mascarillas coreanas. ¡Tranquila, amiga! ¡Es momento de llevar este garrafón a tu depa! ¡Ja, ja! Y aparte esta noche, porque es momento de mascarillas coreanas. ¡Ay, estúpida llanta! ¡Qué inútil! Debí haber tomado ese curso para cambiar llantas. Parece que necesitas una garrita. ¡De pardra! ¡Ay! Con ese culo mátame a pedos, mi reina. ¡No, mamá! ¡Ay, maldito cerdo! Ojalá alguien te tiene una lección. ¡Pues prepárate que vas a morir, idioma! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Carisma, unicidad, nervio y talento. Listas para defendernos de lo peor de la sociedad. ¡Sasé! ¡Ah, güey! Cuando los conservadores ataquen con su odio, ellas estarán ahí. ¡Mierda! Se metió al baño de mujeres y no pudo entrar, porque soy cisgénero. Y yo sí soy gay, pero me identifico como hombre, entonces tampoco puedo entrar. A un lado, chicos. ¡Es un ladrás, güey! Y aparte es un ex-men. ¡No! ¡Con mi familia no! ¡Aquí la tienes! ¡Viva la familia tradicional! ¡Con mis hijos no! ¡Gracias, mamá! ¡Con mis hijos no! ¡No! ¡Más fuerte, papi! ¡Nen! Y ahora... ...es momento de curarte. ¡Ya suelta la perro! ¡Nunca! Y ahora, la familia tradicional gobernará. Finalmente, he inyectado la cura a uno de los suyos. ¡Contemplen a un hombre reformado! Ahora dime, ¿qué color es este? Rojo. Rojo coquelicot. Muy presente en frutas de temperaturas bajas. E ideal para combinar uñas en el verano. ¡No! 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 Yo soy la draga femenina y orgullosa. Lo siento, yo no soy así. Es más, ni deberíamos estar cogiendo. Entiende, venimos de mundos diferentes. ¿A poco, perra? Papá y mamá son... ¿A poco no te gustó? Sí, pero... Es que quería experimentar nada más tantito. O sea, ¡ah, ya no! No te puedo decir todavía, no te puedo decir, no te puedo decir hasta que le des like al video para que sepamos que te gusta este tipo de sketches de trailers de películas y que quieres que hagamos más en el futuro. Si eres nuevo, suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales, todas están aquí abajo. ¡Adiós! ¡Woo!